¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bueno, pues ya me están escuchando desde la aplicación Y pues vamos a ver el audio que traen Este kit de cámaras que les estábamos viendo Como les comenté, son cámaras tipo bala Que vienen dentro del kit El modelo X ya lo pueden ver en la página de nosotros Tienen con audio integrado, son infrarrojas A colores, 1080 La verdad son cámaras muy completas Vamos al intro para que vean como se activa el audio Para que ustedes lo puedan ver y lo puedan escuchar en su televisión Y también lo pueden escuchar Así como lo están escuchando ahorita a través de la aplicación Vamos al video Bueno, ¿qué tal? ¿Ya vieron? Como vieron en la intro Bueno, el kit de cuatro cámaras Que ya trae el audio integrado Vamos a ver como se configura Bueno, nos vamos a meter Ya tenemos la televisión La televisión normalmente que tienen ustedes en su casa Trae un puerto Estas televisiones traen un puerto RCA Ese puerto RCA van a comprar ustedes Este cable, ustedes lo tienen que comprar Van a comprar un cable RCA Así se llama el cable RCA Para que ustedes lo conecten en la salida que dice OUT ¿Por qué OUT? Porque es la salida IN es para si ustedes quieren poner un micrófono Entonces OUT Lo van a conectar de OUT A la entrada IN De su televisor ¿Para qué? Para que el audio de las cámaras Ustedes también lo puedan estar escuchando En la televisión Como yo no tengo un cable RCA Pues no puedo hacerlo Pero ustedes en su casa pueden hacerlo Bueno Lo que sí podemos hacer Es Prácticamente Cómo escucharlo También pues en el celular Para escuchar las cuatro cámaras El audio Entonces nos vamos a meter A la configuración del equipo Menú principal Aquí si se dan cuenta No me está pidiendo usuario y contraseña ¿Por qué? Porque evidentemente Pues estoy haciendo los videos Entonces pues no tendría caso hacerlo O sea van donde está cámara Ya hicimos un video de esto Pero pues lo estoy volviendo a hacer Porque Pues hay gente que está comprando el kit Y dice Oye pues ¿Cómo le hago? Así Entonces miren Aquí nos da el canal Aquí me dice El canal Del canal uno Al canal cuatro Porque realmente Pues son cuatro cámaras Nos vamos a ir al canal uno Le vamos a dar más Aquí Aquí no tienen que moverle nada Así debe quedar exactamente Así como está HDSBI G11A Que es el Protocolo que utiliza Para la compresión de audio Aquí nomás lo vamos a activar Le vamos a dar Aceptar Esta parte que está aquí Es la del La de su monitor Y esta parte que está aquí Es la de su celular Por eso se llama Sub Y el corriente O sea el que El que está mandando Entonces nos vamos a ir aquí Y aquí también vamos a hacer lo mismo Vamos a activar Y le vamos a dar Aceptar Ya que lo hicimos Le vamos a dar aquí abajo Aplicar Para que lo aplique Ok Ya aplicamos el canal uno Nos vamos a ir al canal dos O sea a la cámara dos Si Aquí lo vamos a hacer lo mismo Miren si se dan cuenta También está desactivado Lo vamos a activar Y de este lado La parte del celular También la vamos a activar También la vamos a activar Aplicamos Nos vamos a ir a la cámara número 3 O canal número 3 Si Activar audio Aceptar A quien dice más También igual Activamos audio Aceptamos Y aplicamos Nos vamos a la última camarita La cámara número 4 Igual más Activamos audio Aceptar Más Activamos audio Aceptar Y aplicamos Ya con esto Ya debemos de ver Las cámaras Si Ya deben Perdón Ya debemos escuchar Las cámaras con audio Entonces para poderlo hacer Hay que meterse Obviamente a la aplicación Ya hay un video De como configurar Esos equipos Al celular Entonces Lo vamos a ver aquí Yo ya tengo El equipo Aquí Este Conectado A ver Miren Ok Aquí ya está Mi equipo Conectado Si se dan cuenta Aquí hay una Como bocinita Que trae Una tachita La vamos a quitar Ahí está Ya estamos Escuchando la cámara Que tengo allá afuera Ahí se ve un periquito Entonces pues ya Prácticamente Ya tenemos activado Entonces ustedes En la cámara Número 2 Yo no tengo nada En la cámara Número 2 Aquí dice SD Le van a cambiar A HD Para que Agarre la señal De alta definición Y nos vamos a ir A audio Para activar el audio Esto es En todos los canales De su celular Bueno Con esto Concluimos el Tutorial Para escuchar En las cuatro cámaras Para escuchar El audio De las cuatro cámaras Bueno Síganse suscribiendo Estamos siguiendo videos Este es un video Que estamos haciendo Dándole seguimiento Al kit de cámaras De seguridad Que viene con sus cuatro cámaras Con audio Bueno Muchas gracias Y sigan 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 viendo los videos Que viene con sus cuatro cámaras Que viene con sus cuatro cámaras